La temporada número 14 de este programa que sabe que algo, algo huele mal en Dinamarca Lo saben ellos y lo sabe usted también He aquí un refugio seguro, un lugar en el que usted pueda medirse y salir ganando en la comparación Su consuelo de tonto a medida, su mentira cálida y piadosa A partir de este momento y hasta las 3 de la tarde Esto es y seguirá siendo justicia infinita en el aire Y nos acordamos mucho de vos Pollo, no fue lo mismo sin ti, la verdad Aunque también hubiese carecido un poco de sentido que te hicieras presente Pero qué hermoso asado, qué lindo reencontrarse con amigos que uno no ve hace tantos años, verdad Esos compañeros de escuela que nos acompañaron en nuestra más tierna infancia Y que a los cuales les debemos tanto porque sin ellos hoy nosotros no seríamos Bueno, en este caso capaz que más que deberle se los responsabiliza, verdad Sí, no, y le quedamos debiendo ayer ¿Hasado con quién? Sacaron mal las cuentas Sacaron mal las cuentas Con Núñe Con Núñe, papá Y además con Gustavo Lili Digo Núñe, te digo directamente Núñe Porque vos hablaste al aire acá con Núñe Sí, sí, pero no... Y no, no No me llegó la invitación No busques en el celular porque no te va a llegar No, no, no Y siquiera estabas en el grupo No, viste que a veces hay cosas que te llegan a spam Te van a spam derecho No, no te vayas Yo desconozco que haya spam de mensajes Mirá, no quiero ser duro con estas palabras Pero el spam hubiera sido vos ayer, Pollo Yo sé que capaz que suena feo esto que acabo de decir Para mí fue un poco feo, además, Gonzalo Capaz que hubiese utilizado otra analogía Capaz que no es la mejor Lo que pasa es que como veníamos hablando de eso, me pareció de... Sí, ¿qué? ¿Fede también se ofendió, no? ¿Se ofendió Fede? Pegó un portazo Ah, no, no Porque también, oye, estaban todos ofendidos el día que movíamos un asado Bueno, pero entiéndanse Nosotros nos metemos en los asados de los compañeros de escuela de ustedes No, está, pero hace una comida en la casa de Paul Y... No, no, no No, no, no Lo hicimos en la casa de Paul, lo hicimos en la casa de Gustavo Sí, sí Ah, el Gusti ¿El Gusti? Sí, sí, bueno La verdad es que nunca le dijimos Gusti Nunca le dijimos Gusti nosotros, la verdad, pero... Bueno, está Capaz que vos Y de otra confianza también No sé Yo lo desarrollé con él, pero... Me extraña que... Pero, entonces lo que... Lo feo es que lo refriere en la cara, sí No, no es refriar Es simplemente que queremos compartir con ustedes la alegría que nos dio ayer ese reencuentro Un reencuentro muy lindo que además tiene los condimentos estos de recordar todas esas cosas y jugar... En mi caso fue como ver una película Sí, sí, sí Porque habitualmente la veo solo con vos, pero esta vez tenía tres expertos que me contaban cómo había sido... Cómo había sido la infancia de Salva No le pudimos llenar los huecos de la parte de España, ¿verdad? No, esos huecos no En qué andará aquel, en qué andará el otro Realmente creo que tenemos muy poca noción de qué fue de nuestros compañeros de escuela, me estoy dando cuenta Sí, sí Se generó una diáspora importante La diáspora de la Joaquín Mestre Creo que suele ocurrir en casi todas las escuelas ¿Vos decís? Quiero decir, en mayor o menor medida me parece que sí Porque bueno, cuando uno niño después empiezan las diferencias de uno se va a un liceo, el otro atrás del otro, el otro no sé qué Gente que se muda de barrio Empieza a suceder eso En este caso capaz que es llamativamente grande la diáspora Porque lo raro es que somos todos más o menos del mismo barrio Porque las escuelas es lo que genera Porque en el liceo, sí Por ejemplo, yo fui a dos liceos muy grandes y que tenían muy poco de barrial Tanto el Damaso como el Yaba El Damaso estaba más cerca de tu barrio, el Yaba ya no Sí, pero el Damaso no es un liceo barrial No, no Porque yo tenía compañeros de la blanqueada, pero de la otra punta del barrio Tenía compañeros del buceo, tenía compañeros del cilindro, compañeros de la curva maronia Es muy, muy grande ¿Vos fuiste al Damaso? ¿Y vivías dónde? En el cilindro Pero no en el cilindro mismo, en la zona Ah, cerca del cilindro Entonces, claro Es más lógico, pero en la escuela Claro, eran los chetos ustedes Porque yo cuando, yo los dos primeros años del liceo fui al 14 Y teníamos que hacer gimnasia en el Damaso Porque no teníamos gimnasio No tenés gimnasio No, nos gritaban, no tenés cancha No tenés cancha Gallina, no tenés cancha, gallina, el 14 Sí, claro, un liceo muy grande Claro, un liceo Pero la escuela, todos más o menos Vivimos ahí en la vuelta Y sí, sí, es raro Hay gente que va a escuelas, digamos Que le quedan lejos de la casa Porque de repente por los trabajos de los padres O por distintas razones Pero en este caso O porque les gusta viajar Tienen espíritu Es más raro eso No, hay espíritu aventurero Julio Verne, cuentan que le da eso Sí Se dio una escuela Pero sí, se dio una diáspora grande Que ayer empezamos a reunir Y a mí lo que más me gustó La conformación No, no solo la conformación Sino que sobre el final Incluso habiendo ya bebido alguna cerveza Y todo Tuvimos la claridad De decir Sigamos con esto Más Paso a paso Por eso, la comisión directiva Sí Se conformó una comisión directiva Porque es muy fácil La emoción Decir No La próxima ¿Sabes qué? Invitamos La hacemos En el Club Naval Sí Y traemos No, no Bafo da onza No, porque esas cosas Traemos a las maestras A los directores Se conformó una comisión directiva ¿Verdad? Conformada por estos cuatro integrantes O vamos a poco Vamos de a poquito Vamos sumando gente a poquito Vamos estudiando Para caso Porque si no Viste lo que tienen las reuniones De ex alumnos Y más cuando estamos hablando De escuela, ¿no? Sí, sí Debe ser una generación De unas 100 personas Más o menos Y sí O capaz que más ¿Habían dos o tres clases? Tres, tres clases Sí, sí La generación dorada De la Joaquín Mestre Se habla mucho Sí, sí, totalmente La generación dorada De la Joaquín Mestre Sí, sí, sí Y bueno Sí, marcó mucha historia Mucho aspecto Lo deportivo Ni hablar Una generación muy Muy del volebol Nuestra generación Era muy del volebol Y marcó una época Del volebol De este país Te diría No tanto así Con el fútbol La verdad Donde nos comió Unas palizas soberanas Pero bueno Sí, estábamos para otra Éramos distintos ¿Viste? Y bueno Y se conformó Una especie De comisión directiva A mí eso Me dio orgullo Decir Qué bien No, lo que pasa Lo que pasa es que Lo que pasa es que Era muy fácil Claro, pasa que Ninguno de los cuatro Creo que Gustavo Tiene un Facebook Pero ninguno de los cuatro Que Facebook ahí Es una herramienta clave Y ninguno de los cuatro Tiene actualmente Entonces era como Es más difícil ¿No? Una comisión directiva Con poco alcance Va a ser Pero bueno Pero hay un gran número De recordación Sí En nombre y apellido De las personas De ex compañeros Con lo cual La búsqueda puede ser Sí Y además está bueno Sumar gente Porque nosotros Como no tenemos La mejor experiencia Nuestro único intento De hacerlo Estamos como Como que nos quemamos Con leche ¿Viste? Somos el perro Que ve una chancleta Y esconde el rabo Entonces mejor Tener a otra gente Que se puedan cargar de eso ¿No? Porque A nosotros como que No, ya promes Y no promes Esto es juntar gente Así que me puso Muy contento realmente Qué privilegiado La verdad De tener Una trayectoria Escolar Que Que sea uniforme Que sea Prácticamente Primero a sexto Y que Y que les permita Juntarse con Con amigos Con los que Compartieron la infancia Porque hay otros que Por ahí tuvimos que cambiarnos Hasta tres veces De escuela Y de colegio También tuviste Tranquil También tuviste compañeras Y es difícil así Generar un lazo fuerte Tuviste la posibilidad De tener vínculos Que Tus vínculos Yo No es el caso Que hoy nos juntemos Entonces Yo no solo tuve que cambiar de escuela Tuve que cambiar de país Y para cambiar de país Es fácil Y el tema Es cuando Vos Claro Viste Tenés una escuela Y de primero a sexto Que estuviste En dos escuelas Y dos colegios Bueno Entonces Que se Sos un gitano De la educación primaria Y ahí es bravo Porque No te juntás con ninguno No desarrollás lazo con ninguno Y generás problemas Emocionales Te van quedando Si un poco por eso Nosotros no te invitamos Te van quedando Porque ¿A vos te pasó eso? No no para nada La verdad que no No yo seguí mi vida Para adelante Siento que me fortaleció Pila Porque me hizo Vincularme Con diversos grupos De distintas formas A mi lo que me pasó Es que Claro cuando En mi caso Gonzalo Los había visto alguna vez más O se los había cruzado O había compartido Algún año De los primeros años del liceo Que en el caso De estos dos amigos No había sido en mi caso Más allá de que A Pablo si lo había visto Un poco más Te fuiste al 14 Amargo Pero Tranquilo Te fuiste al 14 Amargo Te fuiste al 14 Amargo No te anularon igual Sí, sí Número 14 Gil Ni siquiera estás en los 11 No sos titular Amargo Tu liceo no es liceo titular Amargo Calmate un poco Qué forzado ese pensamiento Gonzalo Paró cachito Tenés la 14 ¿Quién usa la 14? Johan Cruyff Johan Cruyff Amargo Soy Johan Cruyff El fracasado Johan Cruyff No porque las tres Que son Piqué Las tres ¿Qué es esta discusión infantil? La tres titular papá Pará vos Calmate Somos agueros Somos popular Amargo Damas Antonio Larrañaga Vos no tenés ni nombre Tu liceo no tiene nombre Tiene solo número No tiene nombre ¿Cómo se llama? Tiene el nombre El nombre de un fracasado Debe ser liceo Johan Cruyff Fracasado Tranquilo Liceo fracasado No lo pongas en ese tono Nosotros somos Damas Antonio Larrañaga Gil Sí, ya lo dijiste Tranquilo Uno de los padres de la educación acá Vos Fundó la biblioteca Amargo Aquilo de Artiga vos Muerto Tranquilizate El tuyo ni se cruzó con Artiga Liceo 14 qué Gonzalo Basta Liceo 14 qué Johnny Miqueiro No, no Qué liceo es No, no Este Qué horrible No sé cómo es Este No ves que no tenés ni nombre No tenés ni nombre Debe tener el nombre de un árbol Anacagüita Debe ser No, pará Bueno, pero Liceo 14 el Seibo Nacional Sos un amargo Es por rile Sabe que nunca había caído en la cuenta De que no Tampoco que no tiene ni nombre No tenés ni nombre Amargo No, amigo Lo americano No te comés Ni siquiera ocupás una manzana Pará, bueno Te vas a comprar el casmo Vas a hacer hospital Amargo Tranquilizate Amargo Liceo, amargo Te vas a comprar el casmo El evangélico te va a comprar 33 orientales, papá Sos un muerto 33 orientales 33 orientales Liceo 14, 33 orientales No ves que no tenés ni idea Los 33 orientales No son ni una Ni una persona Liceo 14, 33 orientales O sea que sos el Liceo qué 47 33 más 14 Sos puro número, amargo Puedo parar con esta barra 33 orientales Ni siquiera sos la valleja Bueno Cortá Cortá este código Gonzalo De comunicación Cortá Tás en la misma manzana con el evangélico Tenés olor a desecho médico Si damas Antonio Garravia Gonzalo ¿De qué estás hablando? Te pido por favor El presbístero Gil Lavate la boca Antes de hablar del presbístero Tenés el evangélico Bueno ahí tenés al cura ese Yo qué sé Bueno Basta Pará A lo que quería llegar Es que Una cosa que Es como el aspecto Más lindo de todo eso Es que uno Claro Empieza a hablar con esta gente Que hace mucho que no ve Y recuerda inmediatamente Porque era amigo de ellos Este Eso está buenísimo Así Claro Ahora entiendo Porque ella era amigo Y si es un crack Viste O sea si Tengo como O sea en dos segundos Viste Es como si no hubiese pasado el tiempo Claro Ese momento es genial Es como un juego ahí Como de memoria emotiva Ahí Como una inteligencia Exactamente El único tema que tiene Es que Claro Al ser compañeros Escolares El campo Cuando uno ingresa Porque tarde o temprano Uno empieza a hablar De sus compañeros Y hay un apartado Sí Para las compañeras Que le hace Que entras a pisar De manera muy delicada Un terreno bravo Ah bueno Cuando vos hipotetizas Como será Alguien que estás viendo Una foto con tu único y moño Claro Es como medio de Es de que vos decís Capaz que Y bueno Y bueno Y no tenés referencia Porque también Decís Vos Que andará No se podrían No fue el caso Pero se podrían haber dado Caso como No Y te acordás De Fulana Bueno no Fue mi novia Cuatro años después O No O el banana Aquel Bueno si La verdad que fuimos muy amigos No se dio el caso Pero se puede prestar Es un terreno Es un terreno Es cabroso Totalmente Totalmente Pero es como Es como una generación Que parecería ser Tocada por la varita mágica No desaparecidos en acción Si Yo creo que es como Necesitamos un estalón Un chasnorri Que los vaya a buscar Nada que ver Porque no No Salvo así Cinco o seis Que más o menos Tenemos ahí Que podemos tener a tiro Digamos Decir Anda por ahí Es fácil Lo demás Si si Totalmente desaparecido Se los tragó la tierra Bueno Nos tragó la tierra Yo paso por el dial Y busco Y no No se dedicaron todos A la radio Claro Hubiera sido muy conveniente Pero bueno Será cuestión Que la comisión directiva Que designaron Haga una investigación Al tema Ah si 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 Haga una investigación Y presente documento Si si Todavía no están Formalizados Digamos Los departamentos Que se va a abrir En esta comisión directiva Por ejemplo El departamento De recuerdos Chequeos y afines Yo seguro que no Se puede dar una mano Si quieren Pero firmando algún papel Porque mucho más que eso No Yo Capaz que puedo estar en otra Yo voy a ir de tesorero De tesorero Y si Vamos a tener que poniendo De a mil Mil quinientos pesitos Por mes cada uno Bueno Para el motor de búsqueda Y el motor de búsqueda De la gente Bueno pero capaz Que es un poco mucho Motor de búsqueda De la gente Yo también tengo Pero como es tu motor de búsqueda Que agarras un auto Y salí a tocar Y no Pero bueno Necesitas Aceitar gente Viste Quiero un almacén Pero mirá que no estamos Le pasas mil pesos Y le decís Estamos preguntando Por delincuentes Que están prófugos Estamos preguntando Por el compañero de escuela A la Laura López Mil pesitos Mil pesitos Necesito alguna información Decimos Andrés Angelero Sí Acá tenés Un milky ¿Cuándo lo viste? No podemos andar Sobornando gente Para que nos dé el paradero Entre otras cosas No puede ser tan difícil Y si lo es Quizás es porque Esa gente No tiene ganas De ser educada Yo creo que Para mí hay cierta cosa De que no es Para mí ellos ya se juntan Pará Pará un poco Ellos se están juntando Y no nos dicen ¿Vos querés decir Que ellos No nos dicen O sea que Toda la generación Se junta Salvo los cuatro Juntaron los mil Quientos pesitos Cada uno Para mantenerse blindado Están blindados Se deben haber cambiado La identidad Se cambiaron la identidad Se tienen que juntar Porque no puede ser En estos tiempos Que se junta Todo el tiempo La gente Bueno Pero es la escuela Es distinto No, con más razón Porque vos en la escuela Todavía idealizás Todo eso En el liceo Ya tuviste tus peleas Tus conflictos Aquel me robó la novia Aquella me robó el novio Ya la cosa Sí, bueno Pero A mí se juntan No sé A mí tu escenario Me cuesta imaginar A mí se están juntando Hace años Hicieron un asado ayer Tiene sentido Baile Que ponen mil cuatrocientos pesos Cada uno Para blindarse Tiene sentido Respecto a nosotros No me suena demasiado Estoy seguro Que si se juntaron ahí Aras del rincón O alguna de esas Pero a medio de canucha Fiesta Tocó el reja No lo creo Yo para mí fue así No, no, no A mí me parece Que estás un poco manijeado Capaz que te estás Armando un escenario Muy poco probable Lo que tienen Ese tipo de encuentros Y me gustaría saber La experiencia de ustedes Es que Claramente Tiene un camino En el recuerdo En las anécdotas En este ejercicio De pensar O intercambiar información De en qué andaba Tal o cual Pero bueno En un momento Eso Eso se agota ¿No? Sí, claro En un momento Esa retrospectiva Ese Camino De anécdotas Si recuerdo Se agota Y bueno Y ahí Se hace necesario Hablar del presente O hablar del futuro Es que nosotros hicimos Medio al revés En el caso Nos pusimos un poco a tiro Digamos Con el presente O capaz fue más sándwich No sé Fue como Íbamos mechando Claro Pero Claro Fue la primera vez Estaba todo muy concentrado En el recuerdo de cosas En mi caso Insisto No solamente Por el ejercicio Ya lo suficientemente Disfrutable De recordar cosas Sino que en mi caso Incluso De conocerlas O sea Porque O conocerlas por segunda vez Ayer me hicieron cuentos Que tenía Absolutamente O sea Yo hasta el día de hoy Si me preguntás Si son ciertos o no No te puedo decir Pero confío en el criterio De mis compañeros Y me dicen Esto pasó Digo Habrá pasado Por ejemplo Ayer me contó Parece que fui víctima De una especie De patoteada De dos madres De alumnas Que bueno Que me agarraron a mí De chivo expiratorio Aparentemente Algo que habíamos hecho Me vinieron a patotear A la clase Y todo Y yo no tengo recuerdo Por ejemplo Se ve que mi memoria Lo eliminó Editó Sí Editó Pero bueno No tengo por qué Desconfiar Yo qué sé Puede ser Y así un montón De cosas En mi caso Es casi todo Porque me olvido Me olvido Y eso lo hace más disfrutable Es como ver una película Está Pero ese presente Esas conversaciones De presente O de futuro Son lo que en realidad Le dan perspectiva Sí ¿No? Al encuentro Porque si no Estuvieron Estuvieron Claro Claro Lo que pasa es que es tan inabarcable Cuando vos O sea Por eso La primera vez que vos te juntás Con ex compañeros Es difícil Por eso Entre otras cosas Porque es tan inabarcable El pasado ¿No? Como para Para encapsularlo En una reunión Y es tan inabarcable El relato presente Para saber Cómo llegás hasta ahí De encima De cuatro personas En este caso Que claro Es todo Tenés que elegir Tenés que elegir Tenés que elegir highlights Porque si no Después ya tendrás tiempo De ir como navegando Un poco más También es cierto Que somos cuatro personas Que de alguna manera El efecto Montevideo Uruguay Estaba muy presente Porque de alguna manera Estamos Toda nuestra vida Estuvo a dos grados De separación Claro O sea Mucha gente conocida En el medio Tenemos mucha gente conocida Que nos vinculan Hermanos de unos Se trataban Con amigos de otros O sea Estamos Entonces Ese transcurso De vos que has hecho O vos que hiciste En todos estos años Y siempre estaba A veces ¿No compras las revistas? ¿No compras los diarios? ¿Cómo los diarios? Las revistas Cuando hay gente Que ha cosechado Como una trayectoria En una carrera Una fama Yo le dije eso Yo de mí no voy a hablar Digo Con la fama que tengo Porque ya lo dice todo caras La última no está cara Si quieren enterarse Bueno Como estoy Sentimentalmente Lean La próxima revista Gente ¿Tenés Wikipedia? No, no tengo Wikipedia Pero le dije Como voy a salir De gente ahora Digo Leanlo ahí Y no quiero quemar la nota Sigue existiendo La revista gente Quemar la nota Lamentablemente Debe seguir existiendo Sigue existiendo ¿Cómo no va a existir? ¿Estás seguro? Debe ser de la revista Más de que del Uruguay Seguro Seguro Está caras No, no Caras Uruguay Son la misma, ¿no? No, no Gente es otra Gente es la de la etapa Clásica Gente No, pero existe en Argentina Sí, sí La etapa clásica Que están todos ahí Aplaudiendo, ¿viste? Que se disputan A ver en qué lugar Va a estar cada uno Que obviamente En nuestro país No se puede hacer Porque sería la misma etapa Replicada Durante años Muy mides Sí, sí Sería, ¿viste? Sería una cosa terrible ¿Viste? Ya, porque claro Acá el divismo No cala Acá sería la revista Genchi La revista Genchi El chole ahí En el medio En negro apagón ¿Cómo está la etapa? Me quedó una duda ¿Tus compañeros estos Saben de tu problema Disco duro? Bueno No sé Pero seguro que Ayer se dieron cuenta Cuando empezaron a contar Cosas mías Que yo desconocía, ¿no? Porque capaz que después Te puede estar inventando También Ah, vos decís Que me están agarrando Para la joda Que me inventan cosas Que no pasaron Hacen ficción Que vos querías ver una película Bueno, te estarán haciendo una película Ah, bueno Eso también No, no, no No pasó No, pero yo tengo A Gonza ahí como un seguro Yo sé Porque Cosas tiene memoria también Entonces yo sé que no No va No me van a filtrar No, no Le contamos verdadera Claro, claro Sí, sí, sí Sin edición Todo Material sin edición Sin procesar Sí No, pero tuvo todo Tuvo todo Tuvo todo Claro, son Un montón de años Pero que Yo A mí me gustó Porque me Me volvió a Dar esperanza En esa dinámica Que yo ya la había perdido En la única experiencia Que tenía al respecto Que es Fue con un ex compañero Del liceo Que ahí pasa un poco De lo que dice Gonza ¿Viste? Es más complejo Y era más grande No era multitudinaria Pero era más grande Y era muy difícil ¿Viste? O sea En dos segundos Ya tenés los grupitos Entonces vas a decir ¿Pero para qué carajo Nos vamos a juntar? Sí Aquel no va a hablar nunca Con el otro Aquella otra No va No gusta de mí Sí, igual Es como que Todo lo que pasa En la adolescencia Queda siempre Más en carne viva Es más complicado Es más complicado De una manera u otra ¿Viste? Para bien o para mal Queda como en un lugar A salvo de eso ¿No? Pero ayer Gonza Te pegó ahí Te hice una jodita ¿No? Y le tuve que hacer El bullying clásico Que le hacían a la escuela No, no La paliza Medio que quedan figuradas Los roles un poco De la escuela Y quedó así Ya quedó Ya quedó así Se la dimos Lo morteamos ¿Cómo quedó así? Lo morteamos A las 8 Lo morteamos Lo morteamos A las 8 de la mañana Sentí que fue un abrazo Que era como O sea Yo sentí un golpecito Pero bueno Pero muy lindo Y bueno Y eso Como que me volvió A dar esperanza En la dinámica De vamos a juntarnos ¿No? Que a mí me generaba Ahí como La duda ¿Viste? Yo creo que es lindo Está bueno esto Que vamos Diciendo Vamos incorporando De a uno De a dos Porque también ¿Viste? Se le da Se le da La justa importancia A las cosas ¿Viste? Que está bueno ¿Viste? Que el que El nuevo El que se va incorporando Claro Es como estrella También de la historia Y trae data nueva Trae Este Está muy bien En esta coyuntura Estamos muy tentados De traer a Romano Directamente Y Rodrigo Romano Para hablar de fútbol Sí, claro Vos, contanos ¿Cómo es esto? ¿Cómo es la cosa? ¿Quién es el mascarista este? La escuela estuvo impecable Ahora, ahora Vamos a hablar de Este Y también es el que tenemos Porque no Sí Después Andás a ver Que fue esta gente Se reúnen Estoy seguro Hay alguno seguramente Deben haber ido Al mantra Deben haber cerrado El mantra Paello Piscina Todo Desde ya Quiero aclarar Porque están llegando Mensajes como este Qué buena idea ¿Por qué no intentan Localizar Alguna compañía De escuela Yo voy poniendo El disco De todos tus muertos No Eso ya Ya dijimos Que es una instancia Que preferimos En todo caso Dejar en otra En otra ala Del departamento Eso lo vamos a decir Para porque La audiencia se renueve Y más cuando estamos Hablando de algo Que tiene 10 años Sí o más Que un día nosotros Decidimos buscar A una compañera De la escuela Sí Lo hicimos al aire Una cosa muy lúdica Muy entretenida Y terminó con un señor Que del otro lado Del teléfono Estaba muy enojado Nos dijo Me cago Me cago Me cago En tus putos muertos O algo así Y fue Como un final fuerte Para la historia Y desde ahí Nosotros No era como Lo buscábamos cerrar No Ahí como que dijimos Fue impactante Capaz que mejor Fue impactante La vida No digo Para que nos siguiéramos viendo Capaz que por algo fue Pero Más allá de eso Ahora Vamos a ir despacito Yo creo que sí Yo creo que sí Fue impactante Lo recuerdo claramente Como escucha Por la alegría Que iba generando Que aparecían datos Que aparecían cosas Que bueno Y se da Se da el encuentro En definitiva Estamos todos buscando A esta persona Claro Y bueno Y aparece ahí Julián Wech Ahí pone cara de De sensible Alegre Sí Y se genera el encuentro Y Al piso Págate Al piso Todo mal Pero bueno Sí, sí, sí Fue un momento Chiquilines Bueno Qué alegría me produce Y le queremos mandar Un abrazo A Luis Suárez Verdad Que aseguró su continuidad Durante cinco años más De esto seguramente Vamos a hablar No sé No es por radio Pero hoy no podía evitar Pensar Hablando de Que logró la tranquilidad económica Que le llegó tarde Porque casi 30 años Viste vos decís vos Igual tranquilidad Tranquilidad nunca tenés Salir De estas cosas No bueno Pero más o menos Yo espero que él ya Con esto me parece Entrás en racha negativa Se te rompe el calefón Se te rompe la cocina Sí, sí Con esto me parece Que él Hace una entrega grande Y le queda una cuota chica De la casa Bueno, está Le queda una cuota chica Como sea es una buena noticia Pero, ¿saben en lo que pensaba? Vieron que Como que La historia de los futbolistas Tiene una velocidad En su cuento Y su relato Que uno dice vos Pero A veces se pierde de vista Que hace Tres años ¿No? Todo lo que le estaba pasando A este señor Y donde era casi Un sueño imaginarse a Barcelona A Suárez en el Barcelona Y hoy Poco tiempo después Es muy difícil imaginarse A este equipo Uno de los equipos Más grandes del mundo Sin él Es Suárez dependiente Bueno No sé si tanto Este Barcelona Porque vos decís Se arregló hasta el 2021 Y del 2021 para adelante ¿Qué hará el Barcelona? ¿Seguirá jugando el Barcelona? No sé A lo que quería ir A cómo Esa idea Digamos De destino Del destino Es muy fácilmente rebatible Porque tenés Todas las historias del mundo Para rebatirlas Sin embargo Hay algunos casos Algunas excepciones Uno dice Bueno Acá es creer o reventar Porque él Tenía Realmente La firme intención Desde muy jovencito De Yo quiero llegar a eso Y no es una idea No Eso Quiero ir y jugar ahí ¿No? Y todo lo que pasó Para llegar ahí Que claro Que hoy termina siendo Como de un reconocimiento Porque ahora quieren Más allá de que termine O no termine este contrato Porque El fútbol Lo sabés muy bien Pollo Son momentos Pero más allá de eso Es evidente que este club Lo quiere tener cerca Haga lo que haga Ya sea formando jugadores En fin Como asesor de algo Lo quieren O sea ya forma parte Del corazón del club ¿Viste? Un tipo que ha demostrado Que quiere estar en ese lugar Que es muy difícil Llevárselo a ningún lado Porque Por plata no se lo van a llevar Porque claramente Es un tipo que él Quiere estar ahí Y me parece que No están pagando mal En el Barcelona Entonces Creo que Termina transformándose él En una parte identitaria De un club Con mucha identidad Y es increíble ¿No? Porque no es muy frecuente Ver eso Por lo menos De uruguayos Hay un montón que lo hacen Pero En cosas tan visibles Y a ese nivel ¿No? Es como impactante La historia del tipo Lo firmaron hasta el 2020 No sé cuándo Uno 21 Impresiona ¿No? Impresiona Y bueno En realidad Atando eso Con otras noticias Vinculadas al fútbol uruguayo Y a la Y a la aparición De marcas Que ponen un monto De dinero Que pondrían Eventualmente Un monto de dinero Para hacerse Los derechos De televisación Tengo algo ¿Quién es? ¿Eh? ¿Quién es? Porque ayer Ayer tuvimos La Sospecha Que era un señor Que tenía Una nariz falsa O un bigote falso Y unos lentes Eso de plástico ¿Qué se hizo llamar? No, pero Nelson En Pierre ¿Dónde queda la oficina? Calle falsa 1, 2, 3, 4 No, pero más allá De la veracidad O no De la oferta De la gente Que dice Representar Esta organización Y demás Si hubiese Román Ayer Todo esto Nos lo ahorramos Porque teníamos La data fresca Este Si no El momento Que es más vendible El fútbol uruguayo En el mundo Es este Que tenés A Luis Suárez A Cabán Y a Godín Si No sé si es muy vendible Pero el momento más vendible El momento más vendible Es este Con mercado como el asiático Poniendo mucho dinero Y demás Y con vos Con figuras realmente Relevantes ¿No? A nivel mundial Bueno Lo otro también Que está bueno Contarle a la gente Es que en este Ida y vuelta De información De posibilidades Que se abren Posibilidades Que se cierran Aparece tu nombre En muchas carpetas Como posible relator Si ¿Verdad? Comentarista también Si Es una carpeta Cuyo título es A ver qué pasa con esta A ver qué pasa con esta Pero esa es de Díaz Ojo No quiero sacarle el copyright No, no, no No, no Lógico, lógico Pero Se habla de una posibilidad De que vos Ingresas en los relatos Hay chances Hay chances La verdad que Nada Están en conversaciones Pero eso lo maneja Todo tu representante Yo no quiero estar Por fuera de Si Vos con la cabecita Concentrada Si Si Porque Se viene un año De mucha cosa Se viene un año De muchos proyectos Y Y también hay muchos amigos En el medio Si Claro No es cuestión de manosear No Para nada Ni nada que se le parezca Bueno Y lo otro Chiquilines Se fue Díaz Eh ¿No sienten que somos Un poco menos Uruguay Sin él? Como que Lo mismo que pasa con Luis En Barcelona Que ya es parte de Yo lo que Yo siento que eso Me un poco Pero como se fue Díaz Introspectivamente Como la vez anterior No se O esta vez Bueno Que sabe El gobierno Sudáfrica De esto No lo se El país Sudafricano Para mi es como si Se hubiese ido Al cartel de Montevideo O como si Se hubiese ido A un pedacito Espacio Salvo O como si Se hubiese ido A un pedacito De Se entendió Me parece Un pedacito De Cerro Chato O como si Se hubiese ido Si si Creo que se entendió Un pedacito Un puñado de arena De la Playa La Graciada O como si Se hubiese ido Este No se Un free job de Rivera O Se han ido varios Free job de Rivera La verdad Han cerrado mucho No se Me siento un poco Bueno Suruguay Realmente Se nos fue Díaz O sea Yo lo que tengo Ni siquiera nos llevamos A aprovechar Como Que piensa Diab De Porque no llegamos A esa instancia Nunca A mi me da Me da temor El efecto boomerang De esto Que Diab Haga Yohanesburgo Y de nuevo Montevideo Yohanesburgo Haga la escala esa Famosa Montevideo Yohanesburgo Yohanesburgo Montevideo Si El vuelo Montevideo Montevideo Con escala Yohanesburgo Si claro Yo me gustaría saber Que dijo El gobierno En Sudáfrica Bueno Bueno Si vuelve Ya para mi Está en categoría De Bueno Diab Línea 3 O línea 4 Para enfrentar Para mi ya está en ese nivel Tenemos que Hay que empezar a usarlo Para algo O sea es Diab Usémoslo aunque sea Como personaje Pero usémoslo Para algo Es como ese mueble Que tenés en tu casa Que si no se van a ponerlo Bueno En algún momento En algún lado Lo tenés que poner Lo tenés que usar Para algo Esto para mi es lo mismo Si Diab llega a volver Y hay que empezar a utilizarlo Para hacer móvil de color Este Vamos a la casa de Diab Que piensa Diab De Este Que pensaba Bueno Suba el tarifo en enero Diab Bueno Este Que tenés para decir ¿No? Este 7, 8% Sí Que abra una parrillada No sé Con las camisetas De los clubes En los que jugó Por ejemplo Si Para mi realmente O sea No tuvimos esa oportunidad Una quebabería Una quebabería Bueno No hay una buena ¿No? Este No puedo decir eso No yo tampoco Porque No me suena Quiero ser respetuoso Porque no lo tengo Hay de comida Hay donde comer kebab Pero una que digas No, acá solo se hacen kebab No sé No lo sé Yo conozco No quiero decir No quiero decir nombres ¿Por qué no quiero decir nombres? Porque son Son Este Empresas que por ahí Son tan ocultos Si yo lo sé Si son legales Pero si yo los nombro Los hacen con carne humana ¿Por qué no? No, si yo los nombro Los puedo comprometer Bueno Bueno Lo que decías Que ponga una kebabería Si, claro ¿Viste? Algo Yo ya tengo el nombre Kebabbaro Bueno, pero Puede andar, eh Ojo Bueno, papá Que bárbaro ¿Dónde va a andar? Claro Una de las más famosas del mundo Yo lo llevé al pelo Una escena romántica Lo invité a cenar a uno Que se llama Abrakebabdra Abrakebabdra Eso en Dublín, ¿no? Está en varios lugares de Europa Así, abrakebabdra Pero en Dublín hay muchos Es como Está el centro ahí De la abrakebabdrería Y bueno ¿Por qué no? Kebabbabdra Y además es fácil Porque para arrancar Ahí Lo podemos ayudar entre todos Porque lo que precisa Es una estufa cuarzo Sí, bueno Que ya casi ni se usan Es como un poco adaptado No es un cacho carne Un pincho Y que gire No es que ponés Un cacho carne que gire Y él que Un cuchillo afilado Y ahí ya se que va Medio se parecen A esas afeitadoras ¿Viste? Que te pasan Sí Sí, es como una afeitadora Va sacando Afeitas la carne ahí El cacho carne ese Qué rico Pandepita Qué rico Y dale que está No, no necesita mucha cosa Y cómo caminaría Eso te digo No sé si caminaría Ah, para mí sí Camina, camina 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 pero con muleta No, el negocio Ah Negocio, negocio Sí, yo creo que camina Yo creo que camina Chigliles Vamos a arrancar el programa Del día de hoy Con un regalo Que le vamos a hacer A Gonzalo Pollo Muchas gracias No lo voy a hacer yo Porque él Yo siento que él Realmente nos ha regalado Tantas veces Ha tenido tanto gesto De cariño Regalándonos Bueno Piezas musicales En el arranque ¿Verdad? Este Que esta vez Lo quiero hacer yo Este es un día especial Para la radio Ustedes ya escucharon Nuestros compañeros Y amigos No toquen nada También van a escuchar Nuestros compañeros Segunda Pelota Es un día especial Este Ya hemos todos Nos hemos manifestado Internamente También En algunos casos Públicamente Este Es un día Bastante especial Para nosotros Igual que para ustedes Que para los oyentes De radio Este Así que bueno Todo lo que nos importa Es mandarle un abrazo A todos Este Realmente Queremos lo mejor Para ellos Sabemos que De parte de ellos Es lo mismo Para nosotros Este Acá Nada se ha perdido Todo se transforma ¿Verdad? ¿Qué ibas a decir Gonza? Perdón No, no, no No viene a cuento Lo digo después Bueno No, no, no Lo digo después Entonces La música no tiene nada Que ver con esto ¿Verdad? Solamente quería aprovechar Para decirlo Para no olvidármelo Ah bueno Estamos en el momento De decir cosas Que queremos decir Para no olvidarnos Bueno Sí, entonces puedo decir Si estamos en la sección Digamos cosas ahora Bueno Tenemos 5 inscripciones Para regalar Sí Para la carrera Neptuno Renace Los 5 kilómetros Sí Premio 15 años De Terminal Cuenca del Plata Vení a correr por la Rambla Montevideo Que es este sábado 17 de diciembre 8 y 30 En Las Colleras San Andí Hermoso lugar para correr Sí, divino Manden un WhatsApp Sí O sea que son 5 inscripciones Que regalen 5 inscripciones Con el kit La remera El chip Todo Así que Manden para acá Con número de cédula ¿A dónde lo mandan? Elegí una de las Porque hoy no tenemos A Jiméz Acá al WhatsApp Al WhatsApp Sí Bueno No No Arroba Renace Neptuno Punto com Perfecto Mandan entonces a Arroba Renace Neptuno Todo junto Esa es una cuenta de Twitter Punto com Es bueno lo que me preguntás Debe ser una cuenta de Twitter ¿No? No, punto com No, como arroba Punto Estamos haciendo un No, que escriban acá Al WhatsApp de la radio Está Perfecto Escriban al WhatsApp Como decíamos La comunicación Al WhatsApp De la radio ¿Verdad? Al 093 6052 Perfecto 093 6052 Ahí nos escriben Entonces el nombre Cédula Aquellas personas Que quieran Inscribirse Por supuesto Anótense si lo van a Inscribir Porque si no le están Sacando el lugar A alguien que lo vaya a hacer Ahora sí Poggi ¿Estás al tanto De que ha salido Una nueva edición Digamos Un nuevo paquete De discos De este pro hombre ¿Verdad? Que se llama Jaime Ross Sí, gracias a Dios Y a la vista Que algunas personas Incluso A veces tenemos La sospecha ¿Es un pro hombre O es una semideidad? No sé Es difícil Esa discusión Yo no sé Si es más Dios Que hombre Hay que ver eso Entonces Dentro de este Paquete nuevo De discos Se edita La obra Hay un disco Que particularmente A mí Me vuelve loco Que es La Margarita Con textos Del señor Mauricio Rosenkov Con música De este caballero Llamado Jaime Rossi Para mí Conformaron En su momento Dos fuerzas Para un disco Que es una cosa Que a mí No me canso Jamás De escuchar Esta belleza De disco Y elegí Dos canciones Que están Primero Tomás En orden Incorrecto Y medio Que al azar Porque es un disco Que hay que escuchar En orden Porque hay una historia Que se va siguiendo Entonces Se puede escuchar Por canción Pero tiene mucho más sentido Si uno lo escucha Completamente Yo recomiendo mucho Escuchar este disco Que se llama La Margarita Y quería darte Dos temas El primero Se llama El beso ¿Cómo puede fallar Una canción Que narra la historia De un beso? Ah bueno ¿Cómo al revés? No, no, no No, no Entonces está bien El otro se llama Indiferencia Arranquemos con Indiferencia Ahí sí quedan en orden Primero Indiferencia Y después el beso Dos canciones Que a mí me parecen Maravillosas Pero la verdad Fue por elegir dos Porque este disco Si, no sé Elegís el nylon En el que viene envuelto Y ya está bien Ya es suficiente Es una belleza Así que Pollito ¿Qué es lo que